¡Hey! ¿Qué más familia? ¿Cómo están? Espero se encuentren demasiado bien. Estamos en un nuevo videito para el canal y en el video del día de hoy vamos de viaje. En esta ocasión voy para Barbosa Santander. Entonces, nada, espero que se queden hasta el final del video. Les voy a mostrar todo lo que vamos a hacer y todo lo que voy a vivir por allá. Espero que me dejen un like. Si no se han suscrito, se suscriben, activan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Hey! Vea pues, voy con Rodríguez. ¡A juego! ¿Cómo va? ¿Melo o qué? Barbosa Santander. ¿A juego? ¿Ya ha ido por allá? No, nada. ¿Nada? 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 Yo voy a conocer también por allá. ¿Y usted qué? No, yo también voy a conocer a juego. ¿Por primera vez? Sí. ¡Hey! Bueno familia, ya estamos por acá en el bus. Ya estamos metiendo las ciclas y los bolsos a la bodega. Ya vamos a salir. Son como las nueve de la noche. Oye, pues por acá van los parceros activos. ¿Qué? Los dos, hermano. Ah. ¿Trijan todo lo que nos cobran? Ah. Dice que 90 mil por las tres ciclantes nos bajaron un roce pero melos. ¿Qué más se va a hacer? Ahí van las ciclas. Re tranquilas. Y acá el zurdo que no ha podido quitar esa llanta. No, man. ¿Qué se hace? Por acá el conductor cartero. Bueno familia, acá ya eran como las seis y media de la mañana y nada que llegábamos. Ya estaba saliendo él solito, estaba ya muy cansado, muy agotado, pero entonces remelos. Con toda la energía, ¿verdad que? Las señoras que llegan allá atrás, ahí están hasta dormidas. Y ahorita estaba durmiendo con ese tapabocas así en los ojos porque la verdad, esa luz me jodía mucho. Hey, bueno familia, acabamos de llegar acá a Barbosa. Ya vamos a bajar la cicla del bus. Son como las ocho de la mañana. En total fueron como diez o once horas de viaje. No, no, rea de viaje. ¿Muy largo o qué? Uy, pan y pa' ojo. Está me demoré hasta el bus. Vea, acá están las ciclas, ya las vamos a sacar. Y por acá está Rodríguez, a ver tío. Acá está el otro parcerito, ¿verdad tío? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Vamos con toda. Vamos a bajar las ciclas del bus. 31. No me la creo que ustedes estén acá. No me la creo, venga la temorón. Ya le va a tocar y se la cree, lleno mi papá. Ya estamos en Barbosa. Ay, ay, ay. El surdo que no, esa llanta lo come. Bueno familia, ya por acá vamos de parar la casa en la cual nos vamos a quedar. Acá Rodríguez, el surdo y el parcerito. Sí, ok. Mera energía del parcerito y la mamá de él también. Que fueron por los que nos contrataron. Y por ello es que estamos acá. Ellos dos se montaron todo el peso al hombro. Entre ellos dos solos. Y pues nos trajeron también a incentivar el deporte. Como a mostrarle a los niños para que sigan duro para adelante. Para que no se rindan. Y toda la vuelta. Entonces nada. Ya estamos acá. Y la vamos a romper re duro. Ya llegamos por acá a la casa en la cual nos vamos a quedar. Ah, fui. A fuego. Ah, pues. Acá están ellos esperando a que nos abran. Y está la casa. Oye, ¿cuál de los tres pisos es, mano? Segundo. Es el segundo piso, vea. La casa está sola para nosotros. ¿Qué dice Rodríguez? ¿Qué va a hacer en la noche? Nada, mano. Dormir. ¿Dormir? El caballo. ¿Cuál es el caballo? El pajazo y a dormir. Sí, el pajazo y a agua. No, Rodríguez estaba diciendo que iba a llamar unas pollas en la noche. La sola. Ay, sí. Ah, güey. Ey, familia, les voy a encontrar otra cosita. No sé si sea una moda o qué pasa acá en este pueblo que casi todas las mujeres tienen el cabello solamente hasta acá, hasta los hombros. Esperi, verás que de pronto ahorita les muestro. Pues si alcanzo a ver otras por ahí, les muestro. Pero entonces no sé. He visto muchas mujeres con el cabello hasta acá. ¿Quién sabe si será? ¿Cómo es que se dice eso? Una... No, una moda no, sino... Es algo típico acá. Es el plato típico. Dora. Dora, 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 la exploradora. Uy. Ya como les dije, estamos por acá en la casa, ¿cierto? Vea, yo estaba organizando ya el cajón. Yo estaba organizando la ropa acá, lo que yo traje. Porque nos vamos a caer unos cuantos días en esta casa. Tenemos la casa solamente para nosotros tres. Entonces acá no vamos a pasar nada maluco. La vamos a disfrutar al 100 billetes. Pues como les digo, ya tengo el cajón acá organizado. Acá están mis cosas pues como lo necesario. ¿Sí o qué? Acá están los tenis. Estas chancritas trajea. Re melo. ¿Se dice zurdo? Ay, ay, ay. Yo también estoy organizando mi cajón. ¿Cómo es la convivencia acá? Oye, se llama para... Una... No, sin palabras. El zurdo ya está organizando también el cajón de él. La merch. Re tranquila. Oye, que... ¿Sí es la convivencia acá? A ver, pues yo les muestro el baño. Re melo. Acá está el brillante lindo, como siempre. Mostrando sus pectorales. Acá está el baño, re melo. Y ya vamos para la pieza del sur. ¿Ve? De Rodríguez. Para la pieza de Rolfo Guarín. ¡Ja! Pero esta pieza huele como a loción. ¿Qué pasó, doñero? ¿Se le regó la loción? ¿Se le regó la loción? ¡Bum! A la lejos acá compró. Ya pidió los champús. No, es que nos atienden muy bien, vea. De jabón para cada uno. Yo ya tenía escondido y todo, vea. Solo GoPro. Y el mío ya tenía escondido. Ay, velo, ya había escondido el jabón de él y todo. Acá está el de Alejo y yo. Re melos. Alejo, ¿qué? Organizando la merch también. Lo vas a grabar del closet. A juego. Ahí sí lo organiza, ahí sí lo organiza. Ahí vean, pues. Alejo se quedó sin loción. No, Alejo. La regó toda en el bolso. Ustedes, ¿por qué no pueden oler? No, mentira. Vuelan un poquito a ver si le huele a la loción de Alejo. En voladora. Vea, puede tirarse de acá, mano, una voladora. Es allá. El salto del tigre. Ey, bueno. Les voy a seguir pues mostrando la casa. Esto, ¿cómo es que se llama? Un house sur. Por acá es donde tenemos las islas. Es como la sala, ¿sí o qué? Acá está la baby del Brian. La del zurdo. Y la de Rodríguez. A juego. Acá está el parcerito reactivo. ¿Cómo va? ¿Rero reactivo? ¿Melo o qué? Me regaló Rodríguez. Ay, mamá. Unas lucecitas. Re melo. Y las calcas. Le regaló la calquita de Rodríguez. Una de colective. Otra de Rodríguez. Ah, no, re melo. Ahí está la de Escobar Rider. Re melísimo. By Life. Y por acá otra lucecita. No, re melo. Listo, melo. Ah, pues. Por acá hay otro baño. Y por acá tenemos como que el patio. A fuego. Entonces, sí. Acá es donde nos vamos a sacar hospedándonos. Como les dije ya, nos vamos a sacar unos cuantos días. Entonces, vamos a hacer muchos videos. Estoy con el zurdo y con Rodríguez, que son grandes exponentes del Zoom. Entonces, también me pueden ayudar mucho ellos apareciendo en los videos. Ustedes saben que ahí estamos todos. Entonces, nada, ya saben, tiene mucho contenido. Entonces, para que estén pendientes. Bueno, familia, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado demasiado como me gustó a mí. En serio, que estoy muy feliz. Ya que es un nuevo viaje, una nueva experiencia. Yo no había venido por estos lados nunca. Es mi primera vez. Entonces, nada, vamos a pasar al 100. Espero, pues, me dejen un like, un comentario. Si no, es mucha molestia, me ayuden compartiendo. Que eso a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Y a mí sí que me apoya. También no olviden verse todos los videos del canal. Que están espero rechetados. A fuego. Uy, me pica la espalda. ¡En la rebuena bendiciones!